Música Están ustedes en vísperas de la cuarta y última semana de este MOOC sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y si las tuvieran hace tiempo que las han abandonado pues la serie de ideas preconcebidas sobre lo que son los ODS que de hecho son conceptos erróneos Los Objetivos de Desarrollo Sostenible no son solo un tema de solidaridad norte-sur o de ayuda oficial de desarrollo, no Esto concierne todos los países y supone intercambios, transferencias de conocimientos y experiencias del norte hacia el sur, desde luego, pero también del sur hacia el norte Muchas experiencias innovadoras en el uso de tecnología digital en el sector financiero, bancario y sanitario en zonas aisladas de África pueden ayudarnos a resolver los problemas de funcionamiento de nuestros propios sistemas en Europa o en Francia, en los países industrializados Otra idea preconcebida que sin duda han abandonado definitivamente es que el desarrollo sostenible es simplemente una cuestión de medio ambiente de protección de la naturaleza y del medio ambiente Por supuesto hay que celebrar que la preservación de la biodiversidad, la preservación de los océanos la lucha contra el recalentamiento climático o global está en el centro de los ODS pero sobre todo hay que estar contentos porque esta lucha está bien coordinada y que intentamos ponerla en sinergia con los demás objetivos la lucha contra la desigualdad, la reducción de la pobreza, la mejora de las condiciones de vida de las poblaciones más vulnerables del planeta que necesitan desarrollo para poder lograr un bienestar al que ya tenemos acceso en los países industrializados También esperamos que hayan cobrado conciencia de que los objetivos de desarrollo sostenible son un asunto de todos, no solo de los expertos, no solo de los gobiernos sino de todos los actores y que muchas experiencias innovadoras que permiten materializarlas, concretarlas y hacerlas avanzar se están llevando a cabo en el terreno no solo sabrán más, sino estarán preparados para involucrarse personalmente en su actividad profesional y en sus actividades como ciudadanos para su implementación Desde luego para participar de forma efectiva en la implementación de los ODS a lo que este MOOC trata de animarles y darles herramientas para lograrlo esto implica una cierta cantidad de trabajo sobre sí mismo un cuestionamiento de nuestros reflejos, nuestros hábitos por ejemplo nuestros hábitos ideológicos, nuestra forma de ver el mundo El éxito de los ODS depende de la creación de nuevas coaliciones de actores que a veces pueden parecer improbables donde se encuentran en la misma lucha por la preservación de los océanos o a favor de la salud distintos activistas, organizaciones no gubernamentales o incluso representantes de multinacionales que han entendido que el desarrollo sostenible también implica cambiar los objetivos de maximización del beneficio de las empresas y asumir la dimensión de responsabilidad social de la actividad de la empresa las tradiciones culturales, las tradiciones científicas, naturalmente disciplinarias que no están acostumbradas a dialogar y trabajar juntas se unen para implementar los objetivos y buscar soluciones innovadoras La Recherche de Solutions Innovantes 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 La Recherche de Solutions Innovantes